... Primero hay que calentar un poco la moto, no permite errores, un saldo backflip en el aire, por lo tanto la moto tiene que funcionar perfectamente, prepara esas dos manecillas encima del manillar, por lo tanto, eso significa que el primer salto va a ser un backflip, vámonos arriba, ¡eh, eh, 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 vámonos fuerte, ¡Vámonos fuerte! ¡Ese maldición no manda un bando! ¡Aplausos! ¡Aplausos ahí para Michael! ¡Aplausos ahí para Michael! Bueno, bueno, primer salto, ¿eh? Superman de la acción, estiradísimo, el cuerpo en horizontal, mirad que es donde va, preparado ahí, viene el salto de Michael Melero, vamos a ver, segundo y último, es el backflip, es el mejor salto, lo que ha decidido para el final, para cerrar la noche en solitario, ahí está Michael Melero, vámonos, ¡suerte! ¡Es un backflip por no ver! ¡Qué nivel, ¿dónde tenemos? ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Era tres! ¡Aplausos! Como siempre, por Michael, Michael Melero, yo quiero y deseo que haya mucho ruido, porque ha hecho una ronda muy buena.